El primer experimento de la selección mexicana, ya pensando en el Mundial de Rusia 2018, no fue lo esperado y la despedida del triante la afición de Estados Unidos terminó con un aburrido empate sin goles ante Gales en el Rose Bowl. Si bien el empate no fue nada lúcido, sí le dejó varias conclusiones a Juan Carlos Osorio. La primera es que debe trabajar con la defensa porque los rivales llegan muy fácil al arco mexicano, la otra que la contundencia también es una tarea pendiente y la más valiosa que hay jugadores que no aprovecharon esa oportunidad. El juego se llevó en un ritmo semilento, las pocas opciones que tuvo el cuadro azteca fueron generadas por Héctor Herrera, quien sí demostró que está en un buen nivel, aunque no supo hacer efectivas sus chances frente al arco. Herrera tuvo dos ocasiones de gol importantes, la primera en el primer tiempo donde su tiro se fue apenas por encima del arco y la segunda en la parte complementaria que no supo definir ante la salida del arquero. México mantuvo la posesión de la pelota la mayor parte del tiempo, pero sigue siendo un equipo que no tiene definición, que cuando llega al área rival no sabe que hacer y esa es una de las cosas que debe perfeccionar el colombiano porque en un mundial no tendrá tantas ocasiones claras. En el complemento con los ingresos de Jonathan Dos Santos, Marco Fabián y Oribe Peralta, el tri tuvo más peligrosidad pero la contundencia continuó siendo el gran problema, a pesar de que sobre el final siguieron buscando el arco de los británicos. Jugadores como Edson Álvarez, Edi Gutiérrez, Jurgen Dami y Giovanni Dos Santos no brillaron y deberán tratar de aprovechar el último tren el próximo sábado en el Estadio Azteca, pero para ese juego Osorio ya podrá contar con otros jugadores que sí tienen casi asegurado su lugar. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.